Más de 300 personas de todas las edades han participado en la vigésimo segunda edición del torneo Arena Plaza, desarrollado como cada año en la Plaza de Tifariti de Valsequillo. La ya tradicional iniciativa de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Valsequillo es una de las señas de identidad del verano en el municipio. Su atractivo y unicidad atrae en cada edición a numerosos amantes del deporte de toda la isla de Gran Canaria. Este año a las tradicionales competiciones de voleibol, baloncesto, fútbol, palas y balonmano plaza se le unió, a petición de los usuarios, la actividad de Zumba. El torneo de Arena Plaza está enmarcado dentro de la campaña de verano del Ayuntamiento de Valsequillo y es de carácter abierta y gratuita.